El canal regional TV Unidos no se hace responsable por las diferentes declaraciones de las personas o situaciones que aparezcan en cada una de nuestras producciones, ni tampoco respalda o se identifica con las mismas. El siguiente programa es familiar. No contiene escenas de sexo ni violencia. Debe ser visto en compañía de un adulto responsable. ¡Gracias! A continuación presentaremos los titulares de las noticias más importantes de la semana. La Administración Municipal a través de la Gerencia Jurídica informa a la comunidad sobre las labores de intervención para la mitigación de los riesgos denominados Picacho 1 y 2 sobre la Vía Nacional. Se consagra la nueva Capilla de Adoración de la Parroquia Nuestra Señora de los Dolores en Zipaquirá. Balance de seguridad desde el municipio de Nemocón frente a la celebración de fin de año 2022. Wilson Boavita es el jefe de cobertura educativa y nos tiene importante información sobre cupos y matrículas para este año 2023. Desde la Personería Municipal de Nemocón se seguirá trabajando con las veredas y la comunidad. Los habitantes de la vereda San Antonio piden atención a la Administración Municipal para reparar su vía principal, la cual fue dañada durante una obra de las empresas públicas de Zipaquirá. Balance positivo del comercio zipaquireño en la reciente temporada de fin de año. José Luis Forero, líder de los comerciantes, nos habla de este tema. Futbolista profesional de Nemocón ficha por un nuevo equipo en Brasil para este año 2023. El abandono de mascotas es una problemática lamentable en Zipaquirá. La Fundación Narices y Huellas de Diana Pinzón nos invita a crear conciencia alrededor de la defensa y protección animal. A continuación tendremos información con respecto a las labores de intervención para la mitigación de los riesgos denominados picachos 1 y 2 sobre la vía nacional. Cordial saludo comunidad de Cogua, en nombre de nuestra alcaldesa Flor María Murcia Murcia, la gerencia jurídico-administrativa y de gobierno, como Secretaría Técnica de la Mesa de Gestión de Riesgo, se permite realizar algunas aclaraciones respecto al consorcio vial MHC 063 a cargo de la calzada, para lo cual se permite acompañado de nuestras autoridades municipales realizar algunas recomendaciones. Se están adelantando a la fecha las obras de mitigación y estabilización de los cerros en el punto del Picacho 2. Esto ha sido por la declaratoria de emergencia, por la inestabilidad de estos cerros y así garantizar la seguridad de los usuarios de la vía. Estas obras son obras terminadas, su ejecución por el INVIAS, en coordinación con el municipio de Cogua, para atender la emergencia. Se han desarrollado las actividades de socialización en el sector y en el municipio de Cogua, municipio de Zipaquidá, municipio de Nemocón, a la comunidad. Igualmente se ha venido entregando volantes informativos del inicio y de la ejecución de las obras. Estas obras tienen un tiempo más o menos de 6 a 4 meses, se desarrollan varias actividades para la mitigación y estabilización. Ahorita se están realizando las obras de estabilización, que requiere el cierre del tráfico por la calzada por tiempos muy cortos. Una recomendación a los habitantes y a las personas que transitan por la vía es tener demasiada prudencia desde el cruce de la rotonda de 90 grados hacia adelante, ya que hay una reducción sobre la vía. Es importante aclararle a la comunidad del municipio de Cogua no generar alarmas ni expectativas referentes a las intervenciones que se están realizando, ya que esto era algo que se estaba programando desde hacía mucho tiempo, este tipo de intervención. A parte de la intervención que se está realizando en el Pikachu 2, también se están haciendo e iniciando las labores de mitigación en el Cerro Pikachu número 1. Entonces es importante recordarle a la comunidad mantener los límites de velocidad en la zona, estar muy atentos a la caída o a la pendiente de la misma, pero aún así vamos a contar con personal de la concesión y obviamente personal de MHC que están haciendo directamente la intervención. Entonces cualquier duda, cualquier inconveniente que tengan al respecto se pueden dirigir a la gerencia jurídico-administrativa o llamar a la línea NUCE y ahí se les dará información referente a las intervenciones que se están realizando. Fueron gestiones articuladas entre la Alcaldía Municipal de Cogua, el INVIAS y la Mesa Técnica de Gestión del Riesgo. Se consagra la nueva capilla de adoración en la parroquia Nuestra Señora de los Dolores en el municipio de Zipaquirá, un acontecimiento que solo puede pasar una vez en la vida. Muy queridos amigos e hijos en el Señor Jesucristo y en su iglesia, quiero como obispo de las diócesis de Zipaquirá compartirles a todos ustedes esta experiencia y este momento tan lindo que vivimos aquí en la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores de Zipaquirá, con motivo esta tarde de la dedicación del nuevo altar de la Capilla de Adoración. Una ceremonia maravillosa en donde pudimos experimentar una vez más esa presencia de Cristo Nuestro Señor, donde encontramos todo el valor de lo que significa reunirnos en torno al altar de que es Cristo Nuestro Señor. Porque es en la Eucaristía en donde nosotros tomamos el alimento de Jesús, ofrecemos el sacrificio de Cristo a su Padre y nos ofrecemos con Él, nos sentimos fortalecidos y sostenidos por Cristo y formamos esa gran familia que es la iglesia, la comunidad de los discípulos del Señor. Verdaderamente un momento de luz, de gracia, de amor, de esperanza. Hemos celebrado en estos días la Navidad como acontecimiento en donde Cristo se hace presente al nacer en Belén la noche de la Navidad, dado a luz por Su Santísima Madre, la Virgen María. Ahora también en la Eucaristía siempre tendremos la misma presencia del mismo niño que nació en Belén. La tendremos en la Eucaristía, la tendremos siempre dispuesta a acogernos, a amarnos, a iluminarnos y a fortalecernos en el Sagrario, en donde Él reposa permanentemente para nosotros, permanece para nosotros dándonos su amor. Y es un motivo y es un lugar entonces para reconocer que todo templo, toda iglesia, todo altar, todo sagrario, es un lugar de encuentro con nuestro Salvador, el que nació en Belén, predicó en las tierras del pueblo de Israel, padeció y murió en la cruz y subido al cielo nos espera a todos para ese banquete maravilloso, eterno, con el Padre en su reina. Por eso, pues, muchísimas gracias por estos minutos de atención de ustedes y quiero pedir al Señor por todos ustedes para que Él los acompañe, los bendiga y ustedes puedan también seguir en pos de Cristo sin dudas, con decisión, con coherencia, en el seguimiento de Jesús como discípulos que somos en la iglesia. Este es un balance de seguridad del municipio de Nemocón transmitido por parte de la Policía Nacional frente a este fin de año y recepción al 2023. Así es, Santiago y televidentes, en este momento me encuentro acompañada del comandante Cristian Cuervo, comandante de la estación de policía del municipio de Nemocón, a quien le damos nuevamente la bienvenida a nuestro informativo Uninoticias y quien nos va a dar ese balance de seguridad, de pronto las situaciones que se presentaron hace ocho días cuando fue la celebración del año nuevo, ¿no?, el 31, así que, comandante, bienvenido. Por favor, comentémosle a la comunidad cómo se presentó. Bueno, Policía Nacional, Dios y Patria, reciban ustedes un saludo muy especial de parte del comando de estación de policía y de los integrantes de la estación de policía de Nemocón. Pues, Angie, yo quiero dar un parte muy positivo, sí, obviamente diciembre viene acompañado en muchas situaciones, es un mes bien complejo, no solamente en Nemocón, sino a nivel nacional, sí, obviamente, se presentan algunas situaciones o afectaciones en temas delictivos, se presentaron varios hurtos, comportamientos contrarios a la convivencia, donde la comunidad, por el tema del consumo de licor, las fiestas en casa, en residencias, pues, entonces, afectaban como el entorno, pero, afortunadamente, la gente fue muy consciente, fue muy respetuosa y al primer llamado a atención de las unidades de policía, pues, bajaban el volumen o acataban las recomendaciones. Obviamente, teníamos algunas personas que no eran muy disciplinadas, pero, logramos tener un mes muy pacífico, muy armónico, a pesar de las riñas, no se presentaron novedades de, digamos, de afectación grave a la vida, a la integridad de las personas. Así mismo, también se presentaron algunas situaciones de hurto, pero que también fueron, digamos, que se realizó una mitigación por parte de los integrantes de la policía, así como la misma ciudadanía generó acciones o estrategias de prevención, donde todo el grupo, todas las personas de un sector, barrio, vereda, siempre estaban muy activos y pendientes para mitigar. Entonces, reportaban cualquier situación extraña, personas, vehículos, salía la misma comunidad a verificar quiénes eran, llegábamos nosotros en compañía de la comunidad, entonces, realizamos un trabajo articulado donde, podemos decir, hoy, después de una semana, haber empezado, pues, el año 2023, que diciembre fue un mes muy armónico, muy pacífico, y, pues, obviamente, el objetivo es seguir trabajando de esta misma forma, articulados con la comunidad, con la administración municipal, seguir avanzando en la seguridad de nuestro municipio. Comandante, es decir que, de pronto, pues, no se presentó ningún caso, pues, con el uso indebido de pólvora. No tuvimos quemados, no fueron reportados quemados en el municipio, afortunadamente, sí tuvimos el uso de estos elementos, se realizaron incautaciones, aplicación de la ley 1801, pero, afortunadamente, para nosotros y para, pues, la misma comunidad, no tuvimos ningún caso de reporte de personas quemadas por este tipo de elementos. Asimismo, también, pues, se hizo el control del tema de bebidas alcohólicas, de pronto adulteradas o vencidas, se hizo en compañía de la administración municipal, en un trabajo articulado, donde fuimos establecimiento por establecimiento, verificando, realizando las recomendaciones, y, pues, tampoco tuvimos ninguna afectación que haya sido reportada en nuestro hospital o a las autoridades locales. Podemos decir que también la gente se comportó de forma muy respetuosa, obviamente, se presentó el uso de este elemento, y, muy seguramente, también la venta clandestina de estos elementos, de los fuegos pirotécnicos, pero, asimismo, también nosotros dimos resultados en cuanto a incautaciones, a las órdenes de comparendo. Mucha gente acató la recomendación de no utilizarla, así como otros jugaban, digamos, que al gato y al ratón, cuando veían la patrulla, pues, ocultaban los elementos, escondidas, entraban a las casas con la pólvora, pero, asimismo, también nosotros seguíamos haciendo los controles, y, pues, el resultado de esto fue que no tuvimos ninguna novedad. Listo, comandante, ya para finalizar esta información, pues, nuevamente, esas recomendaciones, tanto a los establecimientos de comercio, como a los habitantes, pues, del municipio de Nemocon, precisamente, pues, para iniciar este año, pues, o siguiendo como con este buen comportamiento de la comunidad. No, Angie, agradecerles, primero que todo, agradecerles a la comunidad en general, quienes han trabajado articuladamente y de forma comprometida por la seguridad de nuestro municipio. Nosotros somos la entidad encargada de la seguridad del municipio, pero sin el apoyo, sin el trabajo articulado de los presidentes de junta, de los frentes de seguridad, de la administración municipal, de cada uno de los residentes de cada sector, pues, no podríamos dar un parte tan positivo para iniciar este año. Entonces, decirles que sigamos trabajando así, de esta misma forma, que tengan confianza en su Policía Nacional, que trabajemos arduamente, comprometidos, y que, muy seguramente, el objetivo va a ser es minimizar y mitigar la acción delictiva en nuestro municipio. Seguiremos realizando nuestras actividades de planes operativos, registro a personas, solicitud antecedentes, verificación de establecimientos, aplicación de la norma, en cuanto a la ley 1801, que es el Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana, pero, obviamente, también cuando se transgreda de forma delictiva, aplicaremos el Código Penal, también realizando las capturas en flagrancia o las órdenes judiciales. Esperamos que este 2023 sea un año muy productivo para los resultados operativos en cuanto a lograr capturas, recuperaciones, incautaciones, pero aún más lo que queremos nosotros es que no se presente el delito, que no se presente la afectación a la vida y la integridad de las personas, que no se hurten los elementos de las personas, entonces seguiremos trabajando arduamente. Empezamos un nuevo año con una meta muy alta para mantener la seguridad en nuestro municipio. Obviamente, en todo el territorio de Nemocom, hay que resaltar acá que hemos venido trabajando fuertemente en Patio Bonito, haciendo varios operativos, varias acciones preventivas y de control, aplicación de la ley 1801, incautación de armas, cortopunzantes, cuchillos, navajas, haciendo un control, digamos que de forma drástica en este sector de nuestro municipio para mantener la prevención y mitigar el riesgo de delitos allá en Patio Bonito. Pero así mismo también... El jefe de cobertura educativa del municipio de Zipaquirá trae información bastante importante con todo lo relacionado a los cupos y matrículas para este año 2023. Estamos iniciando el año 2023 y por supuesto que se inicia un periodo académico muy importante, cupos en los colegios, matrículas, y eso que muchas veces la gente deja para último ahora. Wilson Boavito, el jefe de cobertura aquí de la oficina de educación y nos tiene noticias interesantes. Wilson, bienvenido e iniciando, por supuesto, feliz año. Muy buenos días para usted y para toda la comunidad que nos ve y nos escucha a través de este importante medio. Sí, como usted lo comentaba, estamos ya en toda la organización de nuestro inicio de calendario académico 2023. Es un proceso que se planea aproximadamente desde hace seis meses. Este año tuvo una novedad y es que Zipaquirá estaba en mora de implementar un software que administrara todo el tema de cupos. Desde este año, en el mes de octubre, se implementó, es una plataforma en la cual pueden acceder, se llama zipaquiráeduca.gov.co. Cualquier persona, desde su casa, desde la comunidad de su casa o en cualquier internet, desde el mismo celular, puede hacer una solicitud de cupo de un estudiante nuevo. ¿Quién es un estudiante nuevo? Todo aquel que viene, que ha llegado al municipio por primera vez, o que viene proveniente del sector privado. Pero también, a través de esta plataforma, los estudiantes antiguos deben hacer su proceso de matrícula. Desafortunadamente, la cultura de los zipaquireños es dejar todo para última hora. Llegan los niños al colegio y ni siquiera han hecho su matrícula. Este año necesitamos o empezamos a cambiar esa cultura para tener una mejor organización. La invitación entonces iría en dos partes. La primera, todos los estudiantes antiguos de colegios oficiales deben dejar registrada su matrícula, legalizada su matrícula a través de esta plataforma. Es muy fácil, hay aplicativos que en los colegios enviaron. La idea era que, finalizando el año 2022, ya todos los estudiantes antiguos hubiesen confirmado su cupo. ¿Por qué? Les cuento, en este momento hay aproximadamente mil solicitudes de cupos para niños nuevos. Niños que llegan por primera vez al municipio a raíz de todo el tema de expansión urbanística y demás y entrega de apartamentos y de unidades de vivienda que obviamente llegan al municipio a demandar servicios y pues obviamente la educación es uno de ellos. Y también niños y niñas que vienen del sector privado y que están buscando un cupo en el sector oficial. Pero, ¿qué nos ocurre? Nosotros, si bien es cierto nuestra obligación es darles un cupo, tenemos también que garantizarle a estos antiguos. Pero también lo que le queremos reiterar es que deben hacer su proceso los estudiantes antiguos y no esperar a que llegue el día de inicio de clases para hacerlo. Entonces, la invitación es esa. Los antiguos, por favor, ya venció los plazos en todos los colegios de su matrícula ordinaria. Estamos en este momento atendiendo acá en la Secretaría de Educación, en las instituciones educativas. Acérquese, formalice y asegure su cupo. Si usted, padre o madre de familia de un niño que estaba estudiando no hace el proceso, pues nosotros vamos a iniciar ya la próxima semana con la asignación de cupos a estos niños y podría utilizarse un cupo de estos niños que no nos ha confirmado si van a continuar. Para todas las demás personas, estos mil niños que les estoy diciendo que estamos como en una lista de espera para ver qué disponibilidades nos quedan, es pedirles un poquitico de paciencia que en una semanita ya vamos a terminar todo el rastreo por cada una de las 40 sedes educativas oficiales revisando la disponibilidad de cupos y a través de la plataforma el correo electrónico que registraron les va a llegar ya cuando se deben acercar a la institución educativa. Esas son las dos invitaciones. Listo, lo otro es que desafortunadamente muchas de ustedes madre, familia, padre y familia va a tener que educar su hijo en un colegio lejos de su casa y eso es porque desafortunadamente usted hizo el proceso a tiempo. Una pregunta, Wilson, ¿cómo ha funcionado esta plataforma que se implementó el año pasado? ¿Cómo ha sido funcionamiento de esta hasta ahora? Listo, bueno, la plataforma no es una plataforma nueva, no es un software nuevo, está ya implementada en varias secretarías de educación certificadas, este mismo software se maneja en Girardot, se maneja en Mosquera, se maneja en Fusa, en diferentes entidades territoriales la plataforma viene siendo desarrollada. Es muy fácil de acceder para los padres de familia tanto como para los docentes que también van a trabajar en ella para todo su sistema de notas y demás, trae unos beneficios grandísimos para los papás, los papás, vuelvo y le repito, ya no tienen que venir a hacer filas a la Secretaría de Educación, luego filas a las instituciones educativas, sencillamente lo pueden hacer desde la comunidad de su casa siempre y cuando tienen toda la documentación y la carguen fácilmente. Es muy amigable con el usuario pero también sabemos que algunas personas requieren del apoyo para cargar y para interactuar con la plataforma y lo que estamos haciendo es que acá en la Secretaría de Educación los estamos atendiendo, también al finalizar el año pasado estuvimos en jornadas en los barrios, hicimos jornada en la vereda San Jorge, hicimos jornada en Barandillas y en San Miguel, ayudándole a todas estas personas que por un u otro motivo de pronto no tienen el recurso internet o el recurso económico para cargar un documento, ayudándoles en el trabajo. Entonces también la invitación es para aquel papito o mamita que de pronto no ha podido hacer el cargue de los documentos o la inscripción en la plataforma se acerquen a la Secretaría de Educación, nosotros seguimos trabajando normalmente acá en el área de cobertura, nosotros no hemos parado no hemos salido de vacaciones y los apoyamos en el cargue de la información. Pero vuelvo y lo repito, es importantísimo si usted papá o mamá tiene un niño en un colegio oficial y no ha hecho matrícula, por favor acérquese para nosotros darle todas las orientaciones porque después vamos a estar entregando cupos y de pronto si no han garantizado el cupo podrían quedarse sin él y después tendríamos que ubicarlo en otra institución, entonces sí por favor que se acerquen a la Secretaría si no lo han hecho. Muchas gracias. Con todo gusto y acá los esperamos para iniciar nuestro año electivo 2023 con todas las de la ley estrapa de superestado para iniciar el 23 de enero en dos semanitas ya regresan docentes para hacer toda la parte de planeación y como les decía nosotros estamos acá en la Secretaría de Educación para apoyar a todo el mundo. Así es, recuerde que la educación es un deber de usted como obra de familia y un derecho de sus hijos. Omar Tadero con la cámara desde la Personería Municipal de Nemocón se reportan los avances que se han venido trabajando hasta el momento junto con el trabajo descentralizado con las veredas y la comunidad. Así es, Santiago y Televidentes, en este momento me encuentro acompañada de Sofía Contreras quien es la Personera Municipal de Nemocón a quien le damos nuevamente la bienvenida a nuestro informativo Uninoticias y quien nos va a contar precisamente ese trabajo que se viene este nuevo año 2023 desde la Personería Municipal de pronto qué actividades se van a realizar si se va a trabajar también con las veredas y pues con el municipio en general así que Sofía bienvenida y comentémosle a la comunidad. Hola, bueno, ¿cómo están? Buenos días muchas gracias por la invitación un saludo a toda la comunidad que nos ve bueno, desde la Personería Municipal vamos a seguir trabajando desde Personería a su vereda adicional a ello hemos implementado junto con todo el departamento de la personería un tema para poder llevar la personería a sus barrios también entonces que la población no tenga que desplazarse hasta acá sino nosotros ir a prestarles nuestro servicio nuestras asesorías nuestro acompañamiento y nuestra ayuda también en los barrios entonces pues vamos a estar muy activos en redes sociales leyendo sus comentarios que nos dejen en qué barrios quieren que estemos o cómo empezamos a organizarnos para lograr cubrir todos los barrios del municipio adicional a ello vamos a seguir trabajando bueno, con la parte de los colegios recuerden que pues aquí en la Personería vamos a estar dispuestos a atenderlos con todos los temas que tienen que ver tutelas, derechos de petición acompañamientos en sus procesos orientación y también tenemos la iniciativa de crear como una ruta de acceso para que ustedes no tengan que ir por todas las dependencias sino que sepan a dónde deben ir en caso de X o Y problema a eso iba Sofía digamos qué ejemplos pues de pronto de algunas problemáticas o situaciones se les puede dar a la comunidad pues para que ellos sepan que si se les presenta ese tipo de situación pueden acercarse aquí a la Personería listo bueno, desde la Personería nosotros como Ministerio Público hacemos acompañamiento en la mayoría de los procesos pero entonces en las rutas de acceso que lo que queremos hacer es evitar la revictimización de las personas es decir que si pasó X o Y problema con una menor de pronto un caso de de abuso de acoso o demás que no tengan que ir por todas las dependencias sin saber qué hacer sino que directamente tengamos como esa ruta de acceso y decir mira tienes que ir a la estación de policía instaurar la denuncia ellos te remitirán pues ya con un tema de fiscalía y poder saber qué acción tomar así es listo Sofía entonces recordémosle a la comunidad pues redes sociales de pronto si tienen algún número de contacto y horarios de la Personería Municipal listo el horario de la Personería Municipal es de lunes a viernes de 7 y 30 a 12 y 30 tenemos una hora de almuerzo y luego estaremos de 2 a 5 pm las redes sociales se las vamos a dejar por acá escritas igual que los números de teléfono recuerden que tenemos whatsapp también si de pronto tienen alguna duda inquietud nos ponen un mensajito un audio una llamada y estamos dispuestos para atenderlos listo Sofía muchísimas gracias por esta información estas son las proyecciones que hay desde la Personería Municipal de Nemocon y esta es toda la información para nuestro noticiero Uninotic los habitantes de la vereda San Antonio del municipio de Zipaquirá piden atención por parte de la administración municipal para que una de sus vías principales sean reparadas ya que al parecer fue dañada por una obra que realizó las empresas públicas de Zipaquirá estamos viendo imágenes de la vía de la vereda San Antonio la vereda que va de Zipaquirá es el municipio de Cogua y que está en muy buenas condiciones varios vecinos nos han llamado con el fin de dar a conocer esta problemática a la comunidad se hizo también una obra el famoso tanque en San Antonio que presurrió a veredas de Zipaquirá y durante esa obra se desarrolló varias obras complementarias que dañaron la vía estamos con varios de la comunidad ¿cómo está? bienvenido buenos días su nombre si es tan amable buenos días yo soy Ángel Morante me llamo Ángel Morante soy vecino aquí de la vereda de San Antonio hace 24 años vivo aquí tengo mi casa acá frente en preciso donde está perjudicando la obra vinieron y arreglaron un trabajo que hicieron allá arriba a la alcaldía colocando unos tanques pero entonces abrieron la carretera para meter unas cajas aquí frente a la casa mía y a un vecino allá al lado y rompieron la vía pero no dejaron bien rellenado no dejaron bien arreglado y lo que hicieron fue que descuidaron la obra no han venido a ponerle atención bajan los carros los camiones y peligra que un camión que día yo estaba hablando con una muchacha que es verdad el camión se vio la diá o casi encima la muchacha y me tocó decir haga para acá que el camión como que se casi se voltea entonces el alcalde está esperando de fuerte que haya una desgracia caiga un carro un camión sobre una persona sobre una vía y ahí si le venga a poner atención aquí al asunto y le ponga mano seria al daño que hicieron y no han venido a arreglar bueno ustedes tienen un derecho de petición que elevaron ante la alcaldía municipal confirmas donde hablan de esta problemática y que de momento no ha sido atendida como está su nombre si es tan amable William Vanegas bueno William también es vecino del sector llevo 50 años viviendo acá bueno perjudicados mucho con esta problemática que hay en este hundimiento que hay en este sector de la vía si señor lo que pasa es que desde que pavimentaron hace como 30 años no han hecho nada solo reparche 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 y no le han hecho nada entonces que venga los de la alcaldía o alguna alguna persona que venga a arreglar aquí porque es que no tienen vueltos en nada o sea no le han hecho nada a la carretera que le hagan mantenimiento a esa vía otra vecina más como está su nombre si es tan amable María Elena Rodríguez señora Marina ¿cuánto tiempo ya viviendo está aquí en el barrio? yo llevo aquí ya 25 años también perjudicada con el problema de la vía si también y esa entrada que la perjudicaron desde que empezaron a hacer ahí el tanque y todo eso ya ha habido accidentes y de todo si bueno si señora como está otra persona su nombre si es tan amable Alejandra Morantes buenos días yo si pido apoyo al señor alcalde la verdad porque cuando ellos vienen a necesitar un voto si conocen la vereda pero cuando necesitamos una problemática o una solución nadie viene acá el señor de la junta de acción comunal fue y llevó unas cartas pero no se ha manifestado más tiempo la verdad necesitamos solución así mismo como cuando vienen a pedir votos cuando vienen a pedir alguna ayuda para el alcalde y para los sus componentes de allá del municipio ahí si conocen la gente de las veredas ¿usted por el momento no ha recibido ningún tipo de respuesta aparte de la alcaldía municipal? no, no se ha recibido se hizo este erradicado esperamos que con este erradicado pueda haber alguna respuesta porque simplemente que no quede en un papel sino que de verdad vengan a ayudar así como cuando vienen a pedir votos necesitamos vías porque acá los niños juegan pasan carros muchas veces no se dan cuenta bajan en alta velocidad Dios no lo quiere un carro se puede volcar y hay niños que pueden estar perjudicándose y hasta peatones también personas que vayan bajando entonces para que por favor el señor alcalde se pueda presentar pueda mirar y pueda ver la problemática que hay también cuando pasa yo vivo en el tercer piso se embronea toda la casa ya se están agriteando varias paredes entonces como a ellos no les cuesta les cuesta venir a romper una vía meter tuberías pero no les cuesta venir a arreglarla como quedó entonces sí que por favor se concienticen y que hagan el trabajo como lo prometen en las campañas como debe ser mi nombre es Liliana Gómez yo también veo afectada porque yo vivo aquí al frente de la casa y digamos los niños salen a jugar y ha pasado que suben los carros y por el hueco botan las piedras y la vez pasada casi todo rompen un vidrio y yo creo que los del alcaldía o la gente de los carros no va a responder y puede haber un accidente con algún niño y no van a responder porque no hay y dijeron que han pasado hartos derechos de petición pero no han dado respuesta entonces esperamos que con este el alcalde tenga conocimiento y nos colabore para la ayuda de la vereda así es pues es la voz de los vecinos varios vecinos de este sector de acá de San Antonio que se han visto purificados por esta problemática que tiene actualmente ¿cómo está señora su nombre si es tan amable? Floralba Moreno señora ¿cómo está hace el tiempo que ya viste viendo aquí? dos años bueno también purificada con ese problema de la calle sí señor cuando llueve esto se llena de agua y no puede uno pasar ni que era para el apartamento bueno así es pues desafortunadamente se espera que la alcaldía solucione esta problemática bueno indudablemente que para ustedes es importante usted me dice que después de 30 años no han hecho absolutamente nada hasta calle y realmente ya es importante que la arreglen y la reparen sí señor lo que pasa es que cada vez que hacen por ejemplo para meter el gas hacen la zanja y medio parchean otra vez y queda igual sigue quedando igual y se daña más rápido lo mismo para por ahí arriba es que por arriba por allá por donde yo vivo está peor la carretera no van a dar los arreglados de que pigmentaron entonces necesitamos que nos colabore con eso el señor alcalde así es después la voz y el sentimiento pues de las personas de aquí este sector de San Antonio que necesitan que se arregle esta carretera y que solucione los problemas que ocasionaron obras como la de tanque que se hizo aquí en San Antonio un informe de Martalero con la cámara en Zipaquirá se dio un balance bastante positivo en el comercio frente a la reciente temporada de fin de año nuestro corresponsal Omar Talero nos trae más detalles y más información bien el año pasado en diciembre hablamos con José Luis Forero líder comercial de aquí de Zipaquirá los comerciantes y una persona conocida del comercio aquí en Zipaquirá se invitaba a la gente a que participara y apoyara a los comerciantes indudablemente fue una temporada importante José Luis Bienvenido cuéntenos el resultado y se encuentran aún las expectativas del comercio aquí en Zipaquirá bienvenido Omar muchas gracias muchas gracias también a Cere gracias a TV Unidos por este espacio para transmitir alguna información al público en general realmente yo creo que sí yo creo que fue un buen balance satisfactorio como siempre habrá quien no cumpla sus expectativas y habrá quienes la cumplan pero en general creo que fue un buen balance para el comercio en Zipaquirá en diciembre a pesar de que no faltó el desorden que suele haber especialmente en la utilización del espacio público infortunadamente no tuvimos el acompañamiento necesario para que el orden fuera mayor en la temporada pero afortunadamente para la gran mayoría de los comerciantes el balance fue generoso desafortunadamente el problema del espacio público también es cuestión de cultura ciudadana es difícil colocarle a cada persona a un policía y la gente si no quiere cumplir pero no cumple y listo en general es un balance positivo para los almacenes usted está frente a 200 comerciales y sabemos indudablemente que Zipaquirá fue una parte importante en este fin de año si señor Zipaquirá afortunadamente es un sitio donde confluye población de varios municipios en la sabana y que tiene un comercio importante y que se basa en el comercio la verdad que comercialmente la ciudad aporta muchísimo al municipio es la gran fuente de trabajo la gran fuente de pago de impuestos así que el comercio es fundamental y tiene que tiene que verse retribuido el esfuerzo de la gente durante todo un año afortunadamente diciembre y el fin de año fueron una temporada que dio un resultado en general positivo como lo digo y pues ahora la expectativa de este 2023 que todavía tienen ciernes a la población con los cambios que se vienen bueno indudablemente que vimos en los almacenes en cada almacén almacenes grandes pues cuatro o cinco personas y adicionales y almacenes pequeños hasta dos o tres que también indudablemente contribuyó mucho al empleo aquí en Cipaquina claro que sí esa es una parte muy importante porque muchas personas y muchas familias basan su sustento especialmente para el fin de año en esas temporadas en esa posibilidad laboral que hay en muchos sitios comerciales en muchos locales comerciales que necesitan un refuerzo para esta época porque tienen una gran afluencia de público porque tienen más movimiento y afortunadamente fue se presentó esa posibilidad de que mucha gente se empleara por lo menos durante el fin de año Importante Cipaquina ya tiene también un nivel de oferta y tecnología muy importante televisores electrónica y bueno muchas cosas de tecnología que se consiguen antes aquí en Operador se consiguen aquí en Cipaquina Exactamente sí señor muchos locales comerciales en Cipaquina están ofreciendo eso el centro comercial Cipacentro por ejemplo se ha vuelto un punto de confluencia de la gente interesada en tecnología con buenos precios con buena calidad con mucha oferta así que ya no es necesario viajar y estresarse un poquito sufrir más inseguridad en Bogotá sino que aquí más cerca de su casa pueden encontrar todo lo que necesiten se viene por supuesto una temporada de oferta comercial a nivel estudiantil muy importante uniformes y todo lo que tiene que ver con los colegios y papeles que también es otra parte importante y que en el año y febrero obviamente tienen gran expectativa para esta parte comercial claro que sí ahora muchos giran su negocio los entran en este ítem que es el tema escolar uniformes como usted lo dice útiles escolares todo lo que tiene que ver incluso la tecnología también porque ahora todos somos conscientes de que los colegios y las entidades educativas en general requieren los estudiantes requieren de medios tecnológicos para su labor diaria para su estudio diario y pues es un momento también bueno importante para la tecnología y para el tema escolar y por último les agradecerle su atención durante este año y bueno un saludo para usted y a usted a través de usted a todo el comercio de Spakira gracias Omar gracias a Cere gracias a TV Unido es un saludo muy especial para toda la audiencia y pues deseamos que este sea un año lleno de prosperidad de tranquilidad de paz que ojalá nos trate muy bien a todos claro que sí un informe de Marta Aero con la cámara Fabián Zambrano futbolista profesional que surgió en el municipio de Nemocón nos cuenta sobre su ficha de para 2023 con un equipo profesional de Brasil además de hablar un poco sobre su trayectoria hasta el momento así es televidentes a continuación escucharemos a Fabián Zambrano quien es futbolista profesional oriundo del municipio de Nemocón y quien precisamente pues va a comentar un poco acerca de su trayectoria como futbolista como deportista y precisamente esos logros que ha obtenido fuera del municipio y fuera del país Hola Juliana no más o menos inicié desde los 6 años buscando como esa actividad física como un deporte inicié como como ciclista pero pues al no verme ahí quise experimentar con el fútbol y pues gracias a Dios gracias al apoyo de mi familia que ha sido fundamental durante todo este tiempo pude llegar a ser ahora jugador profesional y si más o menos desde los 7 8 años fue que empecé con ese sueño de jugar fútbol y que gracias a Dios todavía continúa Iniciaste acá en las escuelas de formación del municipio ¿sí? Sí Inicié aquí con las escuelas de formación de fútbol de futsal que manejaban en ese momento el propio Osvaldo manejaban Juan Alonso entonces se dio esa oportunidad con todos los amigos de acá del municipio con ese sueño también de jugar afuera de ir a jugar municipales departamentales y ahí fue donde se inició como con esa parte formativa del fútbol Después de eso tu primer equipo como jugador profesional ¿cuál fue? Como jugador profesional fue el Bogotá Fútbol Club que a ese club le devoto ya que ahí duré 8 años 3 años como jugador de bases y 5 como jugador ya profesional entonces gracias a eso ese trampolín fue que pude salir del país Es decir que de ahí hacia donde te fuiste Después de esos 8 años que hice parte del Bogotá Fútbol Club me dio la oportunidad de salir del país a Brasil a un equipo de Serie A del Brasileirao como fue Fortaleza cual demoré ya 2 años y de ahí ya me pude expandir ya para otros otros equipos y otras partes del mundo ¿Como cuáles? Estuve en Arabia se me dio la oportunidad de ir a Arabia a jugar con un club de allá y fue pues una experiencia que no imaginaba que no esperaba pero fue una de mis mejores experiencias como persona y como jugador ya que pues aprendí mucho esa cultura árabe de su religión musulmán entonces si fue algo que marcó mi vida como mi vida y mi parte profesional Listo Fabián es decir que ahorita en la actualidad ¿en qué equipo estás? El año pasado pude jugar con Altos de Brasil que juega Brasileira a Serie C y terminé con Novo que fue un equipo que pudimos ascender a Estaduales A entonces fue pues no traerme el campeonato pero sí me traje un subcampeonato que fue es mi segundo título como jugador profesional y también en ese país y para este año Dios me dante pues estamos en negociaciones con nuevamente con otro equipo de Brasil para ver si se logra esta oportunidad yo creo que en el transcurso de esta semana ya cerramos ese acuerdo y sí la idea es viajar nuevamente a Brasil y seguir este año que sea mucho de muchos triunfos y bendecido en mi carrera Fabián ¿qué te ha dejado este proceso precisamente de pues como futbolista deportista y siendo del municipio de Nemocón ¿hasta dónde has llegado? ¿cuál es ese aprendizaje precisamente para que todos los jóvenes que nos están viendo pues tengan en cuenta este proceso? No Juliana yo creo que es ese ese querer surgir ese querer salir adelante ese querer ser poder ayudar a tu familia poder brindarle lo que ellos se merecen y tener en cuenta que sí que los sueños sí se cumplen desde pequeño yo tenía ese sueño luché obviamente es muy difícil como todo obviamente hay que sacrificar muchas cosas pero pues si tú tienes eso en tu mente si tú te esfuerzas trabajas para eso se logra entonces no la invitación para todos los chicos para todas las personas que pues quizás de deporte otro tipo de de actividad que sí que luchen por sus sueños acá en el municipio pues se ha podido apoyar que aprovechen los espacios aprovechen las las canchas los escenarios que tenemos aquí y sí si se pudo una persona dos personas salir adelante en algún tipo de deporte yo sé que que los demás vienen y esa es lo que y aquí lo que se puede ayudar lo que necesiten tienen un servidor para para apoyarlos en ese en ese sueño en ese camino tan difícil bueno Fabián muchísimas gracias por esta información y precisamente contar esta trayectoria tan importante que tienes en el fútbol no gracias a ti Juli por la invitación al canal TV Unidos a todos los televidentes que estén muy pendientes de la entrevista y que sigan mucho a esta gran periodista del municipio de Nemocón también entonces salud muy especial para todos y muchas gracias el abandono de mascotas en Zipaquirá es una situación bastante lamentable la fundación narices y huellas invita a toda la comunidad a que sean conscientes frente a la protección y defensa animal Diana Pinzón de la fundación narices y huellas una fundación animalista muy conocida en Zipaquirá que ya hemos tenido antes aquí en las cámaras de Teunidos pues nos da recomendaciones importantes este fin de año muy seguramente que vimos a través de los medios de comunicación pues las consecuencias de la pólvora en animalitos en cachorritos en gatos en perritos pues desafortunadamente es algo que mucha gente no tiene en cuenta no se utiliza la pólvora Diana ¿cómo estás bien? bueno cuéntanos de las situaciones que tuviste tú que atender este fin de año por ese tema Humitar muchísimas gracias por la invitación como siempre sí el año 2022 fue terrible diciembre la pólvora fue demasiada y se vieron afectados nuestros animalitos de compañía los casos un 80% a comparación del año pasado del 2021 animales en calle entonces nos hacían el reporte a la fundación los animalitos en calle convulsionando tuvimos que entregar muchos animales a veterinarias en condiciones terribles entonces la gente no tiene esa idea del cuidado animal entonces nosotros decimos por ejemplo la fundación narices y huellas no entrega animales en compañía en diciembre ¿por qué? porque el animalito de diciembre primero no le ponen atención con el tema que estamos hablando de la pólvora ¿no? entonces es el animalito que dejan en la casa y que sufra lo que tenga que sufrir y uno como ser humano pasa las festividades delicioso pero no se está dando cuenta que hay un animalito en casa sufriendo entonces nosotros no entregamos en adopción en diciembre y segundo cuando tú entregas un animal de compañía en adopción en diciembre en enero, febrero y marzo es cuando los botan a la calle o cuando llaman a la fundación oye mira lo que pasa es que el perrito o el gatito me dañó ya no lo puedo tener tengo que viajar tengo que hacer y es cuando los botan a la calle entonces por eso y a veces la gente nos dice oye pero es que queremos a un animalito en diciembre no si uno quiere un animalito espera enero, febrero para la adopción entonces el tema de abandono es terrible nosotros la navidad es muy linda pero también trae sus sus pros ¿no? y sus contra entonces muchos animales en compañía en este momento tenemos 12 animalitos que nos dejaron de diciembre precisamente porque la gente sale a pasear entonces como no me puedo llevar al perrito o al gatito pues allá lo voto en la puerta de la fundación entonces tenemos ese problema en este momento y si pedimos a la comunidad conciencia o sea un animalito precisamente es de compañía si no estamos en la capacidad emocional y económica también no tengamos esa es la solución no tengamos y dejamos al animalito que encuentre otra familia que de pronto sí le pueda dar lo que ellos no le pueden ofrecer así es desafortunadamente en épocas de fin de año vemos que muchos niños quieren un perrito un gatito los papás se vayan a comprarlos pero desafortunadamente por los motivos que dejan y por muchos otros más pues el niño no se encarga del animalito entonces pasa a hacer de cuidar la mamá y el papá si no tienen tiempo pues deciden y desafortunadamente lanzarlos a la calle y bueno este problema de la calle que vemos en estos meses iniciando año la gran cantidad de perritos abandonados gatos abandonados que indudablemente van a tener muchísima problemática pues en Zipaquirá y desafortunadamente la fundación la mayoría están copadas ya y no tienen cómo atenderlos cómo atender estos animalitos ahora omitar el tema también es un poquito de respeto a las fundaciones el hecho de que seamos fundaciones la gente a veces tiene ese concepto de que ustedes están en la obligación de recibir a un animal no es responsabilidad de las personas que en su momento adoptan entonces a mí me llaman y me dicen es que como usted es fundación usted recoja mi animalito en mi casa en mi apartamento porque ya no lo puedo tener y yo digo perdón o sea la obligación es tuya como tenedor de ese animal entonces están están errados un poquito y yo quiero que tengamos un poquito de conciencia también porque una fundación sí somos somos un poquito más conscientes y sensibles ante ciertas situaciones pero no por eso tenemos que hacernos responsables de la irresponsabilidad de otros así es además que las fundaciones como no tienen ningún tipo de ayuda ni de alcaldía ni nada mucha gente me está y es que ellos tienen rubros fijos que la alcaldía es de dinero y eso no es así ellos hacen el trabajo de verdad por pura conciencia por ayudar por clavar con los hermanitos buscan recursos de un lado y otro piden hacen campañas y bueno esa es la idea que las fundaciones no sean responsables y no asuman la responsabilidad que ustedes tienen como atendentes de animales yanita usted muchas gracias muy amable muchísimas gracias la invitación a todos para que seamos un poquito más responsables con nuestros animalitos de compañía yanita ya por último regalamos nuevamente tu número telefónico donde la gente pueda comunicarse y ayudar las fundaciones comida cobijas casitas para los animalitos son parte de lo que se necesita y son muy bien recibidos si nosotros en este momento tenemos 17 perritos geriátricos en la fundación y en hogares de paso 25 entonces ya imaginarás los gastos tanto veterinarios de alimentación y cuando son perritos geriátricos pues necesitan muchas cosas entonces si nos quieren ayudar el número de la fundación es 310 2570049 o en las páginas como instagram y facebook fundación narices y huellas y ahí encuentran también el plan padrino que el plan el plan padrino es no puedo tener un animalito en mi casa pero si puedo ayudar a otro que lo necesita y hasta aquí llegó nuestro informativo uninoticias recuerde seguirnos en nuestras redes sociales en facebook y en youtube como canal tv unidos cogua y en instagram como arroba tv punto unidos nos vemos en una próxima emisión con más noticias de cogua zipaquira y nemocon